Hola a todos, este vídeo está dedicado a la avería de un emisor térmico. El mismo enchufado a la corriente eléctrica no enciende. Tal como podéis ver, la pantalla no se ilumina, por lo tanto nada, voy a desmontar el mismo, sacaré los cuatro tornillos o seis tornillos que lleva por la parte posterior, tornillos de estrella y vamos a ver qué posible problema tiene. Desenchufamos del átoma eléctrica, tumbamos el mismo y se puede proceder a desmontar los tornillos. Los tornillos son tornillos de estrella, normales, por lo tanto no tienen mayor complicación. Voy sacando los mismos y continuamos con el vídeo. Aparte de los tornillos normales de estrella, el emisor lleva dos tornillos de seguridad en forma como de hexágono, con unas puntas, parece una estrella. Y los mismos, si no disponemos de la herramienta adecuada, con un poco de cuidado y un alicate, podemos extraer los mismos. Tampoco no lleva, no tiene excesiva mayor complicación. Vamos a ver el primero, aparatamos ligeramente y vamos girando el mismo hasta ir soltándolo. Ya digo que únicamente con un poquito de paciencia se puede ir haciendo. Cuidado no pillar a los dedos, eso sí, es bastante importante. Voy girando al mismo, poco a poco, hasta conseguir este arco. Luego ya para recolocarle, en lugar de colocar los tornillos de seguridad, lo que haremos será colocar tornillos normales. Acá se está. Y aquí vemos una muestra del tornillo que lleva. Sacamos la tapa, sacamos el otro, sacamos la tapa y vemos que tiene el interior de la placa electrónica. Una vez extraídos los dos tornillos que lleva de seguridad, ya podemos mover y separar las carcasas plásticas que nos dará acceso a la placa electrónica. Voy a comprobar la placa electrónica y a ver qué problema tiene de entrada de alimentación. Lo primero que haremos con el aparato ya desmontado es volver a alimentar el mismo con su toma de enchufe. Hemos accionado el interruptor, para que el interruptor no quede apretado contra la mesa. He colocado una herramienta debajo para que quede elevado, para que quede en el aire. Y comprobamos la presencia de voltaje a la entrada del interruptor. A la entrada del interruptor tenemos voltaje, a la salida del interruptor volvemos a comprobar, seguimos teniendo voltaje, vemos que un cable va directo a la placa, y el otro cableado pasa a través de un termostato rearmable, que será este de aquí. El mismo, en caso de saltar, tiene aquí abajo, que apenas se ve, un pequeño saliente, una pequeña protuberancia, que en caso de saltar el termostato, la misma se dispararía. Para rearmar el mismo, queríamos volver a pulsar dicha protuberancia. Del interruptor pasa a través del termostato. De ese termostato va a un segundo termostato de seguridad, que tendríamos colocado aquí, sencillamente es un termostato de paso, y a la salida del mismo ya alimentamos la entrada de la placa. Vamos a comprobar el voltaje a la entrada de la placa, y si a la entrada de la placa tiene voltaje, el problema es de la placa electrónica. Ya procede de desmontar la misma para comprobarla. A ver si no tapo la cámara. Medimos la placa de entrada, y a la misma están llegando los 244 voltios. Por lo tanto, la placa está alimentada, pero el display no se enciende. Vamos a desmontar la placa y vemos qué es lo que encontramos. Primero de todo, desenchufamos la alimentación del aparato para trabajar con seguridad, y ya lo siguiente es sacar los tornillos para acceder a la misma. He sacado los dos tornillos de la parte superior de la placa, ya que los inferiores están cogidos con la tapa trasera, por lo tanto, ya están sueltos, y podemos sacar la placa. La placa, inicialmente, los componentes que lleva, os los comento. Lleva los cinco switches de pulsado del frontal, la batería, el cableado de la sonda de temperatura, que está en la parte posterior, la salida de alimentación hacia las resistencias, que están en la parte baja del radiador. Dicha salida hacia las resistencias están alimentadas por un TRIAC, un BTA16 de 600 voltios. Tenemos dos circuitos integrados. Empezaremos por el principio. Tenemos un condensador, una resistencia, posiblemente, de protección, un pequeño transformador, cuatro diodos, realizando un puente rectificador de diodos, un transistor, diferentes diodos, pequeñas resistencias, otro diodo, un diodo LED, y un condensador. Inicialmente, voy a hacer comprobación del transformador, a ver si a la salida del mismo tengo voltaje, y lo siguiente, que sería sospechoso, sería el condensador. Por lo típico de, en placas donde hay un pequeño calentamiento y demás, el desgaste de los condensadores es mucho mayor que en placas donde los condensadores no se recalientan, y este, aparentemente, tiene la parte trasera ligeramente abombada, por lo tanto, la primera sospecha en este tipo de placa de cuál puede ser el problema va a ser el condensador. La segunda sospecha sería el transformador, pero bueno, vamos a empezar por partes, primero comprobando el transformador, para ver si el mismo está sacando voltaje. Apoyamos la placa con cuidado, que no tengamos accidentes, y vamos a proceder a medir. Para realizar las comprobaciones, me aseguro de que la placa no está tocando ninguna parte metálica, que no pueda generar un cortocircuito. Vuelvo a enchufar la alimentación eléctrica, y que la vea muy bien. Ponemos el polímetro por aquí, lo tenemos en la escala de voltaje, a ver si consigo que lo veáis adecuadamente. Ahí lo tenemos. Veremos un poco de nitidez en cuanto a fondo de la placa, pero veremos el polímetro. Y lo primero que haremos será volver a comprobar que tengamos voltaje de entrada. que, como veis, lo tenemos. Tenemos voltaje de entrada, comprobaremos voltaje a la salida de la resistencia. Si consigo apoyar la placa bien, que no tengamos accidentes. Compruebo voltaje de salida de la resistencia. Tenemos voltaje. Bien. Y comprobaremos ahora el voltaje de salida del transformador. Bajamos un poquito de escala a la de 200. Y inicialmente no estamos midiendo nada. Voy a bajar un poco más de escala a la de 20, por si acaso, pero aparentemente 0, malo. Aparentemente el problema es el transformador. El transformador de entrada está quemado. No está generando voltaje de salida. Voy a sacar el mismo de la placa y lo mediré fuera de la placa. Pero ya digo, inicialmente el problema es el transformador de entrada de alimentación. Para sacar el transformador lo que he hecho ha sido soltar los laterales del disipador de temperatura que lleva en la parte posterior. Está tapando las soldaduras del transformador. No voy a sacar el triac ya que considero que no es necesario. Forzando un poquito el lateral se puede trabajar medianamente. y lo que haré será absorber con el el chupón de estaño dos de las soldaduras y las otras las calentaré para mover el transformador y extraer el mismo. Procedo a calentar una de las soldaduras. calentamos y absorbemos todo el estaño que sea posible. Esta vez para explicarlo en el vídeo es un tanto complicado ya que el acceso que hay es relativamente pequeño. Está un poco complicado. Voy a saltando el estaño sacando todo el que pueda y moviendo el transformador lateralmente para soltarlo de su ubicación. probaré ahora a mover el transformador para hacer una pequeña palanca hay que buscar un destornillador para hacer palanca. Vamos a ver la opción de hacer una ligera palanca para ir sacando el componente iríamos calentando la soldadura y moviendo el mismo. Ya digo está un poco complicado porque en este tipo de placas colocan muy justo los componentes y apenas tienes holgura para poder moverte. Con un poquito de cuidado y a falta de más manos se puede ir haciendo. Mover un poco más del otro lado y cambiaremos de lateral. Aquí ya la secretaria volvemos ahora es soltar del otro lado. En este caso haciendo palanca ha llegado a salir el cuerpo del transformador pero las patillas han quedado en la placa. Como veis tenemos las dos patillas ahí y las otras dos aquí que no han llegado a salir con la base del transformador. Sus terminales estaban quemados dañados y no ha sido posible recuperar el mismo para volver a repetir las mediciones. Debemos dar por buena la medición de la entrada que estaba cortada y la salida inicialmente estaba bien pero bueno al tener la entrada cortada el transformador no sirve. Vemos las características del mismo es un transformador de 230 voltios de entrada y 6 voltios de salida a medio amperio. Hay que buscar uno de características similares del mismo tamaño no lo vamos a encontrar ya que los transformadores de cada fabricante hace de un tamaño y demás y encontrar el mismo para que se adapte completamente al hueco que tenemos no lo vamos a hallar ya digo pero bueno podemos buscar un transformador de características similares y adaptarlo mediante cableado para ponerlo en la parte posterior de el contenedor o de la caja de nuestro radiador eléctrico rebuscando en el cajón de material reciclado para sustituir el transformador de 6 voltios de salida he localizado uno de entrada 220 salida 6 voltios este reciclado de un aparato de radio antiguo inicialmente va a ser el que voy a colocar y bueno otras opciones ya que el de 6 voltios es un tanto por así decir complicado de localizar pues he encontrado este otro de 7 5 0 7 5 por lo tanto se podrían utilizar dos de sus salidas la central y una de dos laterales tiene un voltio y medio de más pero bueno al ser alterna y rectificada inicialmente no tendría por que tener excesivos problemas y ya como último sería colocar un transformador de los compactos en este caso es de 12 que el transformador inicial entonces lo más normal es probar con los otros dos y descartar el compacto el gris como última opción voy a probar con los otros y a ver que podemos conseguir a ver si inicialmente se puede reparar la placa para colocar el transformador en la placa ya que el mismo no va a poder ir soldado como estaba el transformador inicial lo teníamos aquí colocado lo es debido a su peso colocarlo en la parte más inferior de la carcasa en brindado el mismo sujeto a un lateral y colocarle unos cables de longitud suficiente para que lleguen hasta la placa vamos a ver cómo lo hacemos primero de todo conseguiremos cable damos una medida aproximada cortamos el mismo y procedemos a pelarlo he hecho un corte en la funda del cable sacaremos una parte de la misma y la otra parte estirando posiblemente vamos a poder sacarlo este cableado llevaba tres hilos blanco negro y verde el verde lo apartamos lo quitamos pelamos dos de las puntas del blanco y el negro y serán los que unamos con el cableado de entrada de 220 voltios pelamos el mismo con cuidado ya que en esta parte del transformador los hilos son muy finos y pueden romperse con facilidad como ya estaba pasando que el hilo se estaba soltando vamos a prensarlo ahí y volvemos a pelar con cuidado estos cables están endurecidos son cables muy antiguos y ya digo que cuesta relativamente un poco de esfuerzo el pelar los mismos y no aparecer el hilo interior ahí lo tenemos recortamos un poquito colocamos con cuidado el cable que no se mueva más y procedemos a salvar el mismo damos una estañada inicial al cable estañamos también los hilos que vamos a soldar los dos cables soldamos el primero estañamos el segundo y lo soldaremos ahora para proteger estos hilos ya sería colocarle un trozo de macarrón termoretractil envolviendo los mismos o colocar un trozo de cinta aislante vamos a colocar macarrón ya que tengo a mano y nos quedará aislado calentamos el macarrón o tubo termoretractil dependiendo cada país se llama de una manera la llama no debe tocar el tubo sino que debe calentarlo por los laterales ligeramente y ahí ya le tendríamos enfundado vamos a por el siguiente para el otro en lugar de macarrón lo que voy a utilizar es un trozo de cinta aislante que ya digo es lo mismo solo que el tubo termoretractil pues queda muchísimo mejor pero ya digo que a nivel aislamiento de cableados es lo mismo aislamos el tubo el cable mejor dicho queda aislada su soldadura y ya tenemos colocada nuestra cinta aislante ahora ya lo siguiente es pelar el otro estremo del cable para colocarlo soldarlo en la placa antes de proceder a soldar en la placa prepararemos los otros dos cableados para soldar los cables de alimentación de salida pegamos los terminales en este caso de la alimentación de salida el cableado es algo más grueso que el cableado de alimentación de entrada ahí lo tenemos ahora ya podemos volver a pelar dos trozos de cable y serán los que utilicemos como cableado de salida de alimentación hacia la placa cogemos una medida aproximada pelamos los mismos y en este caso en lugar por ejemplo de utilizar el blanco y el negro como hemos usado antes usaré el blanco y el verde para diferenciar el cableado de entrada de alimentación de el cableado de salida el blanco va a ser común pero bueno ya veis que en muchos aparatos muchas veces los cableados se repiten y no hay mayor problema ya los tenemos pelados hacemos las soldaduras estañamos el cable antes de soldar y soldamos el mismo ahí le tenemos uno y vamos a por el otro cableado estañado y cable soldado comprobamos que haya quedado bien y ya lo siguiente es aislar las dos soldaduras voy haciendo y continuamos una vez colocados los cableados lo siguiente ya es colocar el transformador en la zona aproximada donde va a quedar recolocar un poco sus cables y lo que haremos será preparar los dos puntos de conexión del transformador con la placa por lo tanto en lugar de sacar los terminales que han quedado en la placa lo que voy a hacer es reforzar las soldaduras y soldar directamente sobre dichos terminales ya que muchas veces llegar a sacar los terminales es un tanto complicado y lo que puede pasar es que dañemos la placa electrónica entonces ya veis que refuerzo los puntos de conexión los puntos de soldadura donde están los terminales antiguos del transformador averiado y ahora lo que voy a hacer es soldar directamente a ellos soldaremos el primario la entrada del transformador y soldamos el mismo ahí tenemos el primero la resistencia que os comentaba inicialmente que era una resistencia de entrada no lo es ya que la misma va por una pista independiente y no tiene conexión con el terminal de entrada de alimentación del transformador por lo tanto no es resistencia de protección calentamos el otro terminal y lo soldamos ya tenemos conectada la alimentación de entrada del transformador antes de conectar la alimentación de salida hacia la placa lo que voy a hacer es medir el voltaje que tenemos a la salida del transformador por lo tanto alimentaré todo el circuito y comprobaremos lo dicho el voltaje de salida vuelvo a elevar la placa para que quede el interruptor adecuadamente colocado y podemos enchufar la alimentación de entrada mediremos ahora el transformador y nos aseguramos que el mismo realmente está sacando voltaje cambiamos los terminales de nuestro polímetro escala de 250 por ejemplo mejor dicho la de 200 y comprobamos la salida del transformador que inicialmente no está midiendo por lo tanto vamos a comprobar la entrada de voltaje el paso por el interruptor que es correcto y fallo mío hay un cable que está suelto por eso no tenemos entrada de alimentación que es este cable que tenemos por aquí que correspondería a ese terminal vuelvo a desconectar y volvemos a comprobar alimentación que seguimos sin tener por lo que probablemente nuestro transformador esté averiado o mejor dicho ese cable que se nos ha soltado se ha partido realmente así es tenemos entrada en los terminales del transformador pero a la salida del mismo no disponemos de voltaje por lo tanto el transformador está averiado voy a cambiar por el otro la otra opción que he subido y vemos cómo quedaría ya he realizado el cambio de un transformador por el otro vamos a medir ahora este y comprobaremos qué voltaje tiene comprobamos su voltaje de entrada damos alimentación al circuito así consigo que no se mueva que esto es otra ahí tenemos voltaje de entrada bajaremos de escala y ahora veremos voltaje de salida de 8 99 9 voltios aproximadamente ya tenemos salida del transformador por lo tanto ya podemos soldar los terminales a la placa descolectamos alimentación y vamos a soldar sus terminales estañamos los dos cables para que peguen mejor y lo mismo que hemos hecho antes de reforzar los puntos de soldadura hacemos ahora y soldamos sin sacar los terminales del transformador inicial por lo tanto tenemos contacto a los dos lados de la placa que se resiste un poquito ahí está vamos a recortar un poco los terminales que estos están excesivamente largos soldado el primero y soldaremos el segundo el segundo el segundo y el segundo Ahí está cogida. Ya tenemos entrada de nuestro transformador y salida del transformador de alimentación a la placa. Podemos comprobar la misma y vemos si arranca. Una vez finalizado el cambio del transformador y ya solamente a falta de sujetar el mismo con una brida en la parte posterior o la parte inferior de la carcasa, sujetar el mismo para que no caiga y no cortocircuite con los terminales de alimentación de la resistencia y tampoco no esté excesivamente cerca de la misma ya es que se calentaría, voy a proceder a reconectar el mismo y vemos si ha arrancado o no arranca. Apagaremos la luz, conectamos el interruptor y como podemos ver el LED ya está luciendo como que la placa tiene alimentación. No se consigue levantarlo ligeramente que podamos ver la pantalla. No se llega a ver la pantalla ya que la misma ahora ha quedado apagada. Pero, lo dicho, como veis la pantalla ya está luciendo y ha vuelto a arrancar, a revivir la placa una vez sustituido el transformador que tenía averiado. Espero que os haya gustado este vídeo un tanto diferente, con menos ritmo que otros vídeos que habéis visto en otros casos anteriores. Y nada, que en caso de avería de la placa, hay placas de diferentes tipos y demás, pero bueno, lo primero que tenéis que mirar son los condensadores MKP, los grandes, si llevase, en este caso lleva un MKP y lleva un pequeño transformador. Podéis encontrar otras que lleven MKP solamente sin transformador. Comprobar el condensador electrolítico, suele ser otro de los temas de fallo habituales. Y nada, comprobar el transformador, que en este caso ha sido el problema causante de que se apagase el radiador. Pues nada, espero que os haya gustado, un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Gracias.